Hola, vamos a empezar nuestra serie de la historia en cuarentena con el tema de la Segunda República, que fue más o menos donde nos quedamos en clase. Ya sabéis que empezará en 1931 y se alargará hasta 1936 cuando estalle la Guerra Civil Española. Podemos ya fijarnos en algunos detalles, por ejemplo la bandera cambiará con respecto a la que tenemos ahora o la que había durante el periodo de la restauración, al aparecer la tercera franja morada, como suele ser las banderas republicanas, que son tricolor, y también vemos como las tres franjas son iguales, al contrario que pasa en nuestra bandera actual, donde el color gualda es doble que las dos franjas rojas. Si os fijáis en el escudo, también hay dos cosas que llaman la atención. Aunque parezca igual, vemos que ha desaparecido del centro la flor de Lis, que representa a la dinastía de los Borbones, que en la actualidad ocupa el centro del escudo, justo donde se cruzan los escudos de los cuatro reinos. También podemos ver que ha cambiado la corona. Ya no es una corona real, sino que es lo que se conoce como una corona mural. En este caso vemos que es como una especie de castillo, donde se representaría la fortaleza. Los sillares representarían a los propios ciudadanos. Por lo tanto, el escudo aparentemente no cambia demasiado, pero podemos ver que sí que hay algunas modificaciones. Ya estuvimos hablando de que el 12 de abril de 1931, el rey Alfonso XIII, el almirante Aznar, en aquel momento al mando del gobierno, habían convocado unas elecciones municipales. Las elecciones, a pesar de ser municipales, fueron entendidas por parte de los socialistas y por parte de los partidos republicanos como un plebiscito sobre la propia subsistencia de la monarquía. Ya hablamos que en el pacto de San Sebastián se había estipulado de esa manera. Incluso se había pensado en la posibilidad de crear un gobierno provisional en el caso de que estas elecciones dieran un resultado favorable a los candidatos republicanos y socialistas. Las elecciones se celebraron y el resultado fue bastante ambiguo. Tened en cuenta que es cierto que los monárquicos, los partidos monárquicos, sacarán más concejales en el conjunto de los municipios de España, pero desde luego en las capitales de provincia la victoria fue muy amplia para las candidaturas socialistas y republicanas. ¿Qué significa eso? ¿Por qué eso se entendió como una victoria de los republicanos? Pues básicamente porque todavía subsistía en el mundo rural con gran fuerza el sistema de los caciques que controlaban muchísimo el voto. Así que el voto en las principales ciudades es el que se va a considerar más representativo de la situación general del país. En definitiva, los socialistas republicanos lo consideran una gran victoria y dos días después, el 14 de abril de 1931, se proclamará la Segunda República. La imagen podéis ver, un lugar que seguramente os sonará, es la plaza del ayuntamiento en Valencia, justo ahí donde se tiraban las mascletas hasta que llegó el coronavirus. Muy bien, continuando con todo esto, ¿qué hará Alfonso XIII al respecto? Es cierto que las elecciones no eran un referéndum sobre la monarquía, eran simplemente unas elecciones municipales, pero en vista de la situación en la que había quedado el país, los consejeros del rey incluso le llegan a advertir de que sí, que se podría quizás mantener el trono, pero eso obligaría a utilizar en muchos casos la fuerza para parar el estallido popular que había habido en las grandes ciudades de España. Al final, Alfonso XIII decide marchar al exilio, no abdica, simplemente renuncia momentáneamente a sus poderes y se marcha a París. El gobierno provisional, ya hemos hablado, que era algo previsto por el Pacto de San Sebastián, se va a configurar en torno a los partidos que precisamente firmaron tal pacto. Ahí tenemos a representantes de la derecha liberal republicana, donde destacará principalmente Alcalá Zamora, que será el presidente de la República. Entre los republicanos de izquierda más moderados, debemos destacar a Manuel Azaña, que será el presidente del gobierno. También dentro de partidos que apoyarán a esta República, nos encontraremos con los radicales de Lerrux, que también llegará en su momento a ser presidente del gobierno, y los socialistas. Entre los socialistas destacan las dos líneas que se van a abrir. Por un lado, una línea más moderada, dirigida por Indalecio Prieto o liderada por Indalecio Prieto, más partidaria de colaborar con los partidos considerados burgueses, para colaborar con la República, y una más radical, más revolucionaria, capitaneada por Largo Caballero, mucho más cercana a los postulados marxistas y a los postulados comunistas. Por parte de los nacionalistas catalanes, su representante en este gobierno provisional será Nicolau Dolbert, y también destaca la presencia de los nacionalistas gallegos, de la Orga, donde el Casares Quiroga, su representante, incluso a finales de la República, llegará a ser presidente. De hecho, era el presidente cuando estalló la guerra civil. Fuera de esta coalición, ¿qué partidos van a quedar? Pues por un lado tenemos a la derecha monárquica, que quedan fuera del gobierno provisional, por razones evidentes, y después poco a poco se irán organizando en torno a partidos como, por ejemplo, la CELA, pero eso ya será en las segundas elecciones que se celebrarán los carlistas, por supuesto, no voy a ser de otra manera, es un partido monárquico, tradicionalista, muy conservador, queda fuera del gobierno de la República y de cualquier colaboración con ella. El PNV, no debemos olvidar que el Partido Nacionalista Vasco es un partido conservador y que en principio no va a ver con muy buenos ojos lo del Pacto San Sebastián. Esto tendrá algunas consecuencias que veremos después, sobre todo a la hora de organizar los estatutos de autonomía. Fuera por la izquierda se quedan el obrerismo comunista, el Partido Comunista que se había disgregado del Partido Socialista años antes no tiene una gran fuerza en la España de aquel momento, de hecho, empezará a ser importante a medida que se desarrolle la guerra civil con el apoyo con el apoyo de Stalin y después tenemos a los anarquistas que es el el sindicato obrero, la CNT es el sindicato obrero con mayor número de afiliados y el más importante que ya hemos visto a lo largo del curso que especialmente arraigado estaba en los obreros catalanes y en el campo en el campo andaluz mientras que en Madrid en el País Vasco en Asturias era más predominaba más el Partido Socialista y la UGT. Muy bien, el gobierno provisional se pone en marcha y toma una serie de medidas que consideran que consideran que son son urgentes y necesarias. Lo primero la legalización de todos los partidos políticos y los sindicatos ya sabéis que venimos de la época de la dictadura de Primo de Rivera aunque es verdad que para las elecciones municipales ya se había legalizado gran parte de los partidos. Una amnistía a los presos políticos que quedaran de la dictadura de Primo de Rivera y también se va a crear una generalidad catalana de momento provisional a la espera de lo que se decida en la Constitución, las cortes constituyentes que tenían que elaborar la Constitución y la elaboración por supuesto de un estatuto de autonomía que quedaba pendiente. También se van a aprobar una serie de leyes sociales y laborales la jornada de ocho horas salario mínimo y seguros de accidentes laborales entre otras que son las que os he apuntado con las que os he apuntado aquí. Vale, tenemos que tener en cuenta que este gobierno provisional no cuenta con una tiene problemas en cuanto a su legitimidad no sale de unas elecciones legislativas y eso es lo que se van a convocar unas cortes constituyentes para junio de 1931 perdón, unas elecciones a cortes constituyentes para elaborar la Constitución Republicana que dirigiera los destinos del país. Para estas elecciones se usará el sufragio bueno, perdón, estas elecciones se celebrarán mediante sufragio universal masculino y las mujeres podían ser candidatas pero no podían votar de hecho de estas elecciones saldrán como veremos después las tres primeras parlamentarias españolas las tres primeras diputadas españolas. El resultado de las elecciones dio una victoria al bloque que podríamos llamar de republicanos y de izquierda que formarán un nuevo gobierno y generaba también un bloque de centro bastante importante que ya veremos como con el tiempo se irá reduciendo y eso tendrá consecuencias importantes para la república. Aquí como os he dicho las tres primeras diputadas que habrá en el Parlamento Español Clara Campoamor Victoria Ken y Margarita de Ken. La república se encuentra desde el primer momento con algunos rechazos importantes especialmente entre algunos grupos conservadores donde destaca la jerarquía religiosa en España capitaneada o dirigida por el cardenal Segura. También entre la patronal y entre los propietarios agrícolas se va a generar cierta incertidumbre sobre lo que podía pasar. No solo hay problemas por el bando de la derecha sino también por la izquierda. Los anarcosindicalistas de la CNT quieren ir un paso más allá no se conforman con esto que consideran una revolución o una república burguesa sino que quieren ir hacia una auténtica revolución social. De momento sobre todo la CNT los anarquistas porque como os he comentado antes el partido comunista todavía era bastante minoritario. Va a haber varias llamadas a la revolución sucederán las huelgas en las principales ciudades y las ocupaciones de tierras especialmente en Andalucía y en Extremadura. Dentro de la izquierda se cultiva un importante anticlericarismo que llevará a la quema de conventos que se va a producir en diversas ciudades españolas. Al final las ideas de unos y de otros se van a retroalimentar y se va a generar un movimiento de rechazo a la república ya os digo que especialmente por los dos extremos tanto por la derecha como por la izquierda. Finalmente se celebran las elecciones se vota se crea un nuevo parlamento y se aprueba una constitución la constitución de 1931 una constitución que según los criterios que hemos estado viendo hasta ahora en clase podríamos definir como democrática y progresista.